¡Felicidades! ¡Atención, camarada! ¡Los Pucas del Perú celebran su décimo aniversario! ¡Sí! ¡Feliz gran aniversario! ¡Los Pucas del Perú! Con la llegada del Internacional Grupo ¡Alegría! ¡Felicidades! ¡Alegría! ¡Y los jinetes del amor! ¡De Augusto Bernardillo, Marisol Simón! ¿Por qué te fuiste de mí? ¡Por primera vez! ¡Chichica! ¡La orquesta! ¡La Codibán! ¡Desde la carretera central! ¡Harry Centero! ¡No jugando te conocí! ¡Desde Juliaca! ¡Dulce a Araceli! ¡Y muchos más! ¡Este sábado primero! ¡Primero de abril! ¡En el mejor local de esta ciudad! ¡A partir de las 7 de la noche! ¡No faltes!